Sabes, desde aquel momento que llegaste a mi vida No he dejado de pensar en ti Y donde quiera que tu estés Escucha, Natalie Somos pura cumbia Ay, amor, tira, 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 tira Ay, amor Ay, amor Ay, amor Escucha Tú me enamoraste Mi corazón robaste Tú eres el motivo De enamorarme Quiero estar contigo Y no separarme Porque yo contigo Quiero casarme Ay, amor Baila y goza No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo amor No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo amor La bosque romántica Ay, corazón Ay, amor Y el saludo se va Hasta pues que lugar Estado de México Sí, señor Tú no sabes quién es Amo estar a tu lado Y abrazarte Besar tus labios Tus brazos mojados Me rompería una estrella Para regalarte Y mucho más detalles Para enamorarte No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo amor No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo amor es O, no te vayas, please Lo no puedes sentir ¡Oh, no te vayas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Revilla Record, la marca de los éxitos